Música 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 Ay señora, tengo a mi hija cargada y pesa de amargo Música Muy buenas noches a todos ustedes Pues lo que ustedes están viendo ahorita Es el prendimiento del templo de la Santa Escuela Y la parroquia de San Miguel Arcángel Esta procesión se realiza cuando se lee el sermón de la detención O el prendimiento de Jesús Nazareno Posteriormente salen en procesión por el primer cuadro de San Miguel de Allende De la zona centro Y salen con los soldados romanos Personas caracterizadas con esta indumentaria Que van presidiendo la procesión Para abrir paso con La imagen La imagen del Nazareno En este pasaje bíblico del prendimiento Música Música Arriba Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.